hola bienvenidos a las recetas de adela hoy les tengo un delicioso y cremoso helado diferente a todos los que estaban ustedes acostumbrados a ver en los vídeos este helado es a base de crema de leche y gelatina en el vídeo de los helados de mango yo les había prometido que les iba a dar una sorpresa esta sorpresa este es un delicioso helado que ustedes lo pueden hacer es muy fácil muy fácil de hacerlo y lo pueden decorar como deseen entonces si les ha gustado este delicioso helado los invito para que se queden en este vídeo y vean lo fácil de prepararlo entonces los ingredientes para este sabroso helado es 4 tenemos 400 gramos de leche condensada 400 gramos de crema de leche un sobrecito de gelatina en esta ocasión voy a hacer gelatina con gelatina de uva y tenemos una un pocillo o 200 ml de agua caliente y otro de la misma cantidad cuando con agua fría entonces el primer paso es pero lo primero que tenemos que hacer es disolver con el agua caliente la gelatina de uva la disolvimos bien y de una vez podemos mezclarla con el agua fría entonces disolvemos bien la gelatina ya después la echamos a la licuadora cuando esté bien disuelta ya la podemos echar a la licuadora y seguimos agregando los demás ingredientes ahora vamos a echar a agregar la leche condensada bueno ya terminamos de agregar la leche condensada ahora vamos a agregar la crema de leche los dos y los 400 gramos cada bolsita yo tengo 200 les agregamos la leche la crema de leche perdón entonces ahora vamos a licuar todo entonces ya miren lo fácil que es de hacer este helado ahora que hacemos ahora lo echamos yo tengo esta vasijita porque de aluminio pues congela más rápido el helado por eso lo he echado pero si ustedes no lo tienen lo pueden echar en cualquier vasija puede ser plástica o la que quieran y luego echamos todos los ingredientes que licuamos y luego la llevamos a la nevera por tres horas bueno ya hemos sacado nuestro helado de la nevera ya pasaron tres horas ahora lo vamos a echar en esta bol para luego batirlos con la batidora si ustedes tienen una batidora de las grandes pueden usarlas vamos a batirla por de 5 a 10 minutos primero vamos a empezar a batir en primera velocidad y luego vamos aumentando y ya está en la batidora de los ingredientes listo entonces mire cómo va esponjado como se creció bastante nuestra yo mientras estaba batiendo acá eché la misma vasija donde tenía el helado lo eché al congelador mientras tanto y ahora vamos a envasar mire como quedó de cremoso así va a quedar nuestro helado ahora vamos a llevarlo nuevamente al congelador por cinco horas mínimo si es una nevera de casa entonces coloquen al máximo de congelación porque esta clase de helado se necesita que esté al máximo de congelación entonces vamos a llevarla a la nevera y luego les mostraré cómo nos quedó nuestro helado bueno listo ya han pasado cinco horas y ya nuestro helado cremoso ya estuvo ahora miren cómo podemos decorarlos miren este delicioso helado como pudieron ver es muy muy fácil de preparar este helado tengo esta copita también para decorar para decorar el helado en crema este helado lo pueden hacer ustedes fácilmente y muy muy sabroso no tiene nada que envidiarles esos helados que venden en las heladerías y lo pueden decorar como ustedes deseen pueden decorarlo con chantilly y yo tengo esta galletita o estos barquitos lo pueden decorar con estas esto aquí se le llaman barquitos y con mermelada en este caso estoy usando mermelada de fresa entonces miren con los ingredientes que hicimos en este vídeo de este lado miren la cantidad de helado que nos salió ahí pueden ver queda suave una crema muy suave y pueden para muchas personas alcanza con esta cantidad de helado que hicimos entonces espero que les haya gustado si les gustó los invito para que se suscriban y le den click a la campanita para que sigan viendo nuestros vídeos adiós